No me pidas que te olvide Porque es imposible Porque toda mi alma está grabada de tus huellas Huellas que humedecen estos labios secos Que se enrojecían con tus besos Huellas de tu cuerpo ardiendo en deseo Huellas que hasta hoy solo son recuerdos Sabes que aún hasta hoy disfruto de tus huellas Aunque has dejado el fruto de tus primaveras Sigue siendo mía Sigo siendo tuyo Porque has impregnado en mí tus huellas Sigue siendo mía Sigo siendo tuyo Porque has impregnado en mí tus huellas Sigue siendo mía Sigo siendo tuyo Porque has impregnado en mí tus huellas Sabes que aún hasta hoy disfruto de tus huellas Aunque me has dejado el fruto de tus primaveras Aunque me has dejado el fruto de tus primaveras Sigue siendo mía Sigue siendo mía Sigo siendo tuyo Porque has impregnado en mí tus huellas Sigue siendo mía Sigo siendo tuyo porque has impregnado en mí tus huellas Sigues siendo mía, sigo siendo tuyo porque has impregnado en mí tus huellas Sigo siendo tuyo porque has impregnado en mí tus huellas Sigo siendo tuyo porque has impregnado en mí tus huellas